Los salterazos los tiene el señor Daniel Gómez Rinaldi. Es que se presentaba. Sí, no, yo lo estaba presentando. Sí, ya sé. Escúchame, tengo... Estoy muy entusiasmado porque tengo toda la información. ¿De quién? De Justin Bieber. ¿Qué era eso? Después te lo voy a contar. Es Justin Bieber, te lo adelanto ahora, pero después te lo voy a contar. Señores, señores, el salterazo número uno. ¿Te acordás que ayer yo te conté que iba en la segunda parte, el segundo día de grabación de la presentación de Susana? ¿Es eterno, no? Es eterno. Bueno, tengo detalle, Perlita, que te lo voy a contar ahora. Pero ahora te voy a contar quiénes participaron en el día de ayer. Participaron, entre otros... ¿Quién? Marley. ¿En lo de Susana? Sí, pero te voy a contar más detalles. Charlotte Canilla, Sebastián Estebanés, Carmen Barbieri, Lucía Galán y Darío Barazzi. Ahí tenemos imágenes exclusivas, chicos. A ver, Daniel. Nadie las tiene. Ah, Emilio Dizzi parecía ese, ¿no? Ahí está, Charlotte Canilla y Jimena Barón. Pero es que es como un principado, un reino. Deben estar recreando el sultán, que es la novela que tiene. Deben ellos, ¿me entendés? Y el que se ríe, ¿quién es? Y es un chico muy conocido que ahí que lo quiere mucho. ¿Por qué me puso esa foto usted? No, yo no. Usted la puso. Para que yo caiga. Para probarlo. ¿Quién es? Marley. Marley y Emilio Dizzi. La perlita del día de ayer que me quedó y no se las conté, era que Pico Mónaco, vio que estaba en una parte de un lado y del otro lado estaba Nicole, la miró mucho durante toda la grabación. No, Daniel, no haga lío. Chicos, me lo contó gente de ahí, los técnicos. ¿En serio? Me contaron todo. Pero creo que debe ser muy linda. Los colegas de los chicos me lo contaron. ¿Cómo? Por ahí es muy linda la chica. Claro, es muy linda. Y aparte, él se encargó de seducir a todo el mundo porque él tiene una personalidad de seductor. Ah, de seductor. Sí, bueno, le mandamos un beso a Pico Mónaco, Pampita y a Nicole. Los queremos mucho. Chicos, a tenazo número 4. ¿Qué tiene, Daniel? Ay, hablando de Pampita, le voy a contar de Pampita. ¿Qué me va a contar? Porque, ¿sabes qué? No le gustó nada a Pampita que haya ido a grabar Pico Mónaco con Susana Jiménez. ¿Le pagaron para ir a grabar con Susana Jiménez? No, porque a él le gusta. Le gusta, le divierta. Y aparte, dentro de poco, él empieza un programa en otro canal. Bueno, entonces, le sirve para promocionar. Pero a él le gusta y le cae bien. Entonces, la vez pasada, el año pasado, fue y se acuerda, sacó la camisa con Gazaya en el sketch de la empleada pública. Bueno, volvió a participar, le cayó bien a todo el mundo. Bueno, pero a quien no le cayó bien toda esta historia, ¿a quién? A la propia Pampita, que ya te dije que, bueno. Pero, ¿por qué no la invitaron a ella? No, no es porque no la invitaron. Es porque, bueno, porque se enteró que estaba en la foto, que Susana, que se yo. Y dijo, yo me voy a vengar. ¿Cómo se entera de estas cosas? Porque yo me enteró de todo. Dijo, me voy a vengar. Y, ¿sabes cuando volvió a la casa a Pico Mónaco? Pampita estaba con la revista, así. Estaba mirando la revista así. ¿De Ricky Martin? Claro, y Pampita estaba mirando a Ricky Martin. Y le dijo, empezó con el novio, con Joan Josef. Y empezaron a discutir que vos estuviste con Nicole, estuviste con Pampita. Y Pico Mónaco lo recriminó. Y vos estás mirando más de cinco minutos, le dijo. La revista por Ricky Martin, le dijo. No, un escándalo. Y después se enteró que había grabado un video con la música. ¿De quién? Miralo, miralo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Dale. No solamente le recriminó que haber estado mirando cinco minutos la foto de Ricky Martin. No, para Pampita, muy bien, Pampita. Para que reviente, grabó este musical. En realidad lo practicó. Yo puse la cámara, porque yo sabía que esa lo iba a hacer. Ah, lo iba a hacer. Es la cámara de seguridad. Usted se mete las cámaras. Para darle celos a su novio, bailó este tema de Ricky Martin. Y le dio muchos, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo? ¿Le dio? Se puso como el loco. Colorado se puso. Se tuvo que ir a una ducha de agua fría. Chicos, artesan, se comió 43. ¡Pam! Le mandamos saludos a Marcela Tiner, Evelyn Jell, que le encanta, usted lo ama. Le mando un beso a Evelyn. Y a Marcela, pues ayer estuve en el programa de ellas, y le mando saludos. ¿Cómo la pasó? Muy bien. Me trataron muy bien las chicas. Así que le mando un beso grande, gracias por recibirme también a las chicas. Pero le mando un beso a usted, porque lo admiran y lo aman mucho. Bueno, le mandamos un beso ahí a las chicas. Chicos, sartenazo número 48. ¿Qué pasó? Ah, ¿sabes quién cumplió años ayer que le mandamos un beso? ¿Quién? Un amigo, Yudica. Mariano Yudica. Sí, un beso. Yo le mando un Twitter por el cumpleaños, él tiene muy buena onda con nosotros. ¿Se acuerdan que nos mandó siempre los saludos? Siempre, siempre, siempre hay buena onda. Tiene un programa de cocina con la hija, le encanta la cocina a él, todo. Así que le mando un gran abrazo a la mamá. Beso grande, Mariano Sartenazo número 84. Chicos, del 43 saltamos al 84 porque es muy importante. ¿Qué pasó? Luciana Salazar denuncia, fue a la comisaría. ¿Qué le hicieron, Daniel? ¿Se perdió de Marcón Martín Renanado? No. No. Descubrió con el papá. Vos sabés que uno no tiene la costumbre de que, viste, de revisar las cuentas. Por ejemplo, vos tenés cosas en débito automático. O, por ejemplo, retirás dinero del cajero. Y hay veces que no vas viendo que si tenés 100 pesos y retirás 10, retirás 5, lo que te va quedando. Bueno, con el papá se puso y se sentó en el escritorio de la casa y con una vínome, un lápiz y una goma, dijo, compré en el almacén del chino 100 pesos, en la librería 240. Y en un momento dijo, pero si yo no gasté tanto, me falta plata en mi cuenta. Bueno, ¿qué hizo? Se recalentó y entonces fue al banco. Le robaron con una tarjeta. Primero tuiteó. Le fueron robando. Bueno, ella lo denunció. Está como loca. Tenemos muchos tweets, pero no voy a leer todos porque está la marca del banco. Pero estaba recaliente. Está recaliente. Vemos el tweet de uno de los tweets de Luciana Salazar que dice lo siguiente. Calculo que teniendo cámaras y siendo el robo por cajeros automáticos, tendrían que saber quién o quiénes fueron. Me gustaría saberlo. Le dijo en otro tweet y también al banco. Al banco. Bueno, el banco que prometió, chicos, inesperado. Dice que le va a devorar la plata. Pero no te devuelven, ¿no hay como un seguro que si se demuestra? Sí, debe haber, debe haber, porque si no la gente no usaría la tarjeta. Si se demuestra que te robaron y demás, hay un seguro que te paga. Bueno, parece que el banco le prometió que le va a reponer el dinero. ¡Gracias!